bienvenidos a que el canal estamos de regreso una vez más les habla jota gammer y bienvenidos por un nuevo vídeo en este caso les traemos una nueva novedad acerca de la actualización 9.6.1 y 9.7.1 de ese plantas versus zombies 2 y la verdad eso antes que nada no olviden de apoyar este vídeo y comen y bueno crack por acá estamos en conclusión en una actualización posiblemente sea la siguiente o la próxima próxima la 9.7.1 la 9.6.1 en este caso tenemos a la nueva planta guisante mega gatín o sea la guisante rayador en pocas palabras tiene una habilidad media rarita que no le entendí muy bien pero bueno obviamente según su descripción dice que va a disparar cuatro guisantes a la vez y bueno hay descripción breve dispara cuatro guisantes a la vez y entra en el almana que es la misma cosa la cuestión en fin el caos que esta planta ya la habíamos visto anteriormente en lo que es plantas versus zombies en versión china y el plantas versus zombies en versión 1 la original tenemos acá velocidad de disparo por 4 especial mejora por 5 la velocidad de disparo si plan foedec fudex no sé cómo se diga ahí tiene una posibilidad de plantar alimentos al azar en el mismo o sea no sé si bueno no sé qué mismo creo que al final dice una enredadera que se puede plantar encima solía ser una mejora de gatín pie que una timidez inusual ahora soy mi propia planta con mis propias ambiciones sueños membresías y clubes de hit nasol creo que decía más o menos ahí esto es lo que posiblemente salga esto es de la versión 1 y la versión en versión china que obviamente no son no sé la verdad si saldrán así particularmente pero esto es una tipo esquemático así más o menos de posible y una posibilidad de que pueda salir de aquí chicos en ese caso tenemos también a lo que es una nueva planta que también va a llegar se va a llamar ruibar baria no sé la verdad en fin el cabo esto siempre suele variar esto sólo simplemente son traducciones y lo que consa es ataca a los zombies cercanos causando un gran daño tiene una posibilidad de aturdir a los zombies e incluso sacarlos del césped por completo es más o menos como un bonchoy con eso nos están diciendo que la familia forzamente aturde y golpea a los zombies más al zombie fuera del tablero entra el maná que golpea y aturde y salvajemente a los zombies fuera del césped infligiendo un gran daño por un tiempo limitado o sea simplemente creo que no sé si posiblemente sea de un solo uso no sé cómo mismo será pero a veces especial saltos mortales hacia adelante si se queda sin cosas para golpear más o menos tipo una guardacerga así que es medio medio no sé es una planta de la familia quizás forzamente y la primera es de la familia apaciguamente ya como ustedes saben mi deseo golpear cosas ineludible exorcita bla bla y es un poco de contexto por ahí y bueno creo que hasta acá llega la parte de el día de hoy las informaciones próximamente cuando ya salga más filtraciones yo se los estaré colocando por acá así que ya saben no olviden estar pendiente al canal suscribanse y apoyen este vídeo para nuevo ver si no lo comenten y ahora si crack a su próximo vídeo chico 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 ¡Gracias!